Hola, soy yo Ana Rivero de Bellas y Creativas y vengo con una sorpresa grandiosa que me encanta son más de mis talleres para hacer un álbum de fotos como este voy a ir a tres lugares que les quiero anunciar septiembre y octubre del 2018 en primer lugar voy a ir a Pamplona, sí, por primera vez y voy a ir a la tienda Cositas Mona de segundo voy a ir a Madrid, a La Pecera Rosa también por primera vez y de tercero, en octubre, en España voy a ir a Cádiz voy a repetir Cádiz que me encantó, fue maravilloso estar allí pero en esta oportunidad voy a ir a la tienda Estandarte con este precioso álbum que me encanta que además tiene unas estructuras que me gustan un montón con tela, acolchado y además voy a hacer mi primer taller en España con forma de un álbum, en este caso una camarita preciosa y súper cookie un shaker también y por adentro súper bonito una colección que enamora el lomo, todo es precioso además va a haber un montón de sorpresas y por ahí también sorpresas dulces que me encanta, quiero prepararles a todas algo especial como en todos mis talleres un montón de sorpresas, regalitos y demás y por supuesto por allí en alguno de esos talleres estaré lanzando mi primera colección de papeles no será esta por supuesto pero la tendrán disponible en ellos las chicas del taller así que las espero, los espero y toda la información que necesites saber te lo dejo en la cajita de información toda la descripción de cada una de las tiendas y cada una de las ciudades así que si quieres reservar o si quieres ya apuntarte que ya todas están apuntando solo tienes que escribirles directamente a ellas que ya tienen todo el control de todas las chicas así que te mando un beso grande, grandísimo, grandísimo y espero verte por allí en alguna de esas ciudades ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!